guiados por el Espíritu Santo y qué gozo, qué felicidad de tener la libertad en Cristo Jesús de abrir la Biblia, estudiar, saber que en oración, en comunión con el Padre Celestial, guiados por su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, tenemos respuesta a nuestras oraciones, somos fortalecidos, somos animados, su Santo Espíritu nos guía, nos aconseja, nos exhorta, qué maravilloso, qué regalo ser hijo de Dios y bueno pues vamos a continuar con el versículo 10 del capítulo 10 de esta preciosa carta en la que recuerde capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, nos hablan de manera central de la elección pero particularmente en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10 empieza a haber un pequeño cambio dentro de la elección, de la elección al llamado a la salvación y específicamente podemos verlo casi con lupa desde el verso 9 cómo se hace esa invitación y particularmente a los gentiles, a los que no son judíos de nacionalidad y vamos a ver en estos versículos hasta el versículo 13, algo hermoso que el Espíritu Santo nos hace ver, el amor, la misericordia del Padre Celestial y vamos a dar lectura desde el versículo 9, romanos capítulo 10, versículo 9 hasta el versículo 13, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, la primera frase, ahora sí que vamos a entrar de lleno, por supuesto ya tiene su cuaderno, tiene su Biblia y vamos a entrar de lleno porque, porque nos vamos a concentrar en varias palabras, por decirlo de esta manera, claves que nos enseñan de una manera específica lo que el Espíritu Santo habla en relación a la salvación a los gentiles incluyéndolos en este llamado a la salvación. Bien, la primera frase le digo yo que encontramos de manera genérica es la frase, con el corazón se cree para justicia, puede subrayarla, puede usted señalarla en su cuaderno, apuntarla y esta frase, con el corazón se cree para justicia, de nuevo enfatiza una fe y no es una fe intelectual, no es algo completamente creer de afuera, permítame el término, de afuera hacia el exterior de manera mental, no, es creer mentalmente que Jesús es el Señor en su resurrección, nada más en ese término, cuando una persona cree, ah bueno yo creo que Jesús pues resucitó, bueno esa fe o esa credibilidad mental no da salvación, los mismos demonios creen eso y no se salvan, ¿verdad? de eso lo vemos nosotros en Santiago capítulo 2 versículo 19 en donde los demonios creen que Jesús murió, creen que Jesús resucitó, pero eso no les da salvación, a más que también la salvación no es para los seres angelicales malos, sino que la salvación, la redención es únicamente para los seres humanos elegidos, en esa gracia salvífica que derrama al Padre Celestial, en el sacrificio expiatorio que menciona Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 3 versículo 25 y muchos versículos más entonces se cree para justicia ya que se recibe la justicia de Dios por el pecador, por supuesto, y el pecador es justificado y él es abandonado a toda obra humana es decir, no hay ningún mérito propio, ningún esfuerzo humano que da la salvación a una persona ahora bien, vamos a ver la siguiente frase, vamos a ver o a partir o a trazar este versículo en dos partes en frases y posteriormente vamos a ver casi palabra por palabra para ir deshebrando y que el Espíritu Santo nos da más luz y veamos este regalo maravilloso de la salvación en este tema titulado, la tristeza de ignorar la salvación bueno, en la parte B de este versículo 10 encontramos la frase con la boca se confiesa para salvación, esa es otra cuestión también primero vimos nosotros, que no se salva la persona por creer intelectualmente de que Jesús murió y resucitó lo siguiente es que tampoco una persona de manera sola se salva por exteriorizar, por hablar, por decir únicamente con la boca expresar, decir soy salvo de ninguna manera el testimonio completamente para salvación y la redención para un creyente va junto con todo el corazón se expresa con la boca bien, la fe y la confesión siempre van a ir juntas siempre, 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 siempre usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 12 versículo 8 solamente lo menciono en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 12 y ahora fíjese usted y póngale cuidado en Romanos capítulo 10 encontramos tres palabras muy interesantes voy a leer el versículo 10 y voy a hacer énfasis en palabras y en frases para poner atención como el Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento el don de la salvación, el don de la fe salvífica en esas dos áreas juntas tanto en el creer como en el confesar bien, dice el versículo 10 porque con el corazón corazón porque con el corazón primera palabra se cree segunda palabra para justicia pero con el corazón esto es muy interesante pero con la boca se confiesa para salvación bien usted que tiene su cuaderno y que me sigue en este estudio en tres puntos nosotros podemos señalar dos palabras una palabra y dos palabras juntas si nosotros ponemos estas siguientes palabras la primera corazón la siguiente palabra o frase y dos palabras juntas creer y confesar y la última que anotamos nosotros justicia y salvación con mucho gusto la repito la primera en el punto número uno corazón la segunda creer y confesar la tercera justicia y salvación tal vez la razón de este uso de este lenguaje se debe a la relación existente entre las palabras que se componen esas parejas las que acabamos de ver creer y confesar bueno esta frase o estas palabras creer y confesar hablan categóricamente de la boca que habla lo que está en el corazón dice y recuerde usted muy bien lo que dice el señor jesucristo en los evangelios solamente lo menciono de la abundancia del corazón hablará la boca entonces creer y confesar expresa la idea de que la boca habla lo que está en el corazón y confesar o estar de acuerdo con algo en el resultado de fe o creer entonces cuando el espíritu santo siembra la palabra de dios en el corazón de un creyente esta queda sembrada este cree con todo su corazón con todas sus fuerzas expresará de su corazón ese esa credibilidad que ya puso el espíritu santo esa salvación y entonces la justicia y la salvación es esa justicia de dios que es portadora de salvación la cual únicamente el espíritu santo da a los elegidos que maravilloso cierto vamos a leer si usted es tan amable junto conmigo de nuevo romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 porque esto es muy interesante esto es maravilloso esto es precioso que debe de motivar o llevar al cristiano sensible en el poder del espíritu santo a evangelizar dice romanos capítulo 10 versículo 9 de la siguiente manera que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación afirmando lo siguiente y pueden surgir algunas interrogantes cuál es el camino a la salvación que abre la puerta a los gentiles permítame tantito hemos visto y al principio del estudio le señale que los capítulos 9, 10 y 11 pues nos hablan de la elección y particularmente también nos hablan de manera general o de manera virtual a israel de la elección de israel que dios no la ha desechado no ha desechado esta nación como nación pero también en este sentido habla de la salvación que les es concedida a los gentiles y esto es hermosísimo entonces la pregunta que surge al leer estos dos versículos romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 que ya dimos lectura la interrogante es cuál es el camino de la salvación que abre la puerta a los gentiles puesto que el mensaje está dirigido en primera estancia a los judíos bueno la frase que el espíritu santo nos contesta para ese llamado a la salvación y ese llamado a los que no son judíos de nacionalidad es creer en el corazón lo que es verdad acerca del señor jesucristo y confesar con la boca lo que se cree con el corazón no en distinciones étnicas no cultura no obras no religión y ahora tengamos cuidado porque porque la boca no está reñida con el corazón y el corazón no se queda atrás cuando la boca se habla Pablo no quiere decir simplemente cree en Dios que resucitó Jesús entre los muertos y tampoco está diciendo Pablo bueno confiesa únicamente a Jesús como tu señor y Dios y eres salvo no son las dos cosas ligadas y tal como lo estudiamos en esas tres puntos de creer justicia que eso es muy interesante el punto es la boca confiesa lo que el corazón cree y lo que el corazón cree cuando cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos esto es maravilloso porque estamos hablando de algo sobrenatural algo maravilloso algo más allá de que nuestros ojos nuestros sentidos pueden de alguna manera entender en su totalidad creer que Jesús es Jehová creer que Jesús es Yahvé creer que Jesús es el Señor que es Dios por sobre todas las cosas que de manera voluntaria entrega su vida para volverla a tomar que Él se pone en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecemos y que muere Él recibe el castigo que nosotros merecemos resucita y esto es maravilloso esto es maravilloso que el Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento el don de la salvación eso yo lo creo eso lo pone el Espíritu Santo en mí eso creo en mi corazón me impacta de manera en todos mis sentidos Dios mío necesito un salvador puede ser una persona necesito alguien esa persona que únicamente puede pagar mis pecados ahora yo con mi boca lo que creo con todo mi corazón creo que Jesús es Jehová creo que Jesús es el Señor creo que Jesús es el Curios el Señor el Soberano el Todopoderoso el mismo que me da el aliento de vida espiritual el mismo que resucitó dentro de los muertos es el mismo que me concede el don del arrepentimiento esto es maravilloso fíjese usted que la resurrección es la reivindicación de Dios de todo lo que Jesús logró en su vida y además en su muerte y que lo logró y que fue un triunfo sobre toda nuestra culpa nuestra condenación nuestra muerte Satanás el infierno y ahora fíjese usted como vencedor resucitado sobre todos los enemigos Jesús venció a la muerte física y espiritual ¿en dónde? en la cruz en el momento que resucitó bueno si entonces física ¿por qué seguimos muriendo? espéreme tantito lo veremos pues más adelante en otros estudios en la glorificación con un cuerpo completamente el mismo cuerpo pero transformado bien entonces vemos que Dios le ha colocado de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2 solamente lo menciono capítulo 2 del verso 5 hasta el 11 que toda rodilla se ha de doblar y bien el texto dice de la siguiente manera más o menos haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no se aferró como tal sino que se despojó es decir se vació que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual ¿verdad? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre el Padre Celestial y toda rodilla se dobla de la que está en el cielo de la que está en la tierra y debajo de la tierra esto es maravilloso ¿qué estamos hablando? ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? que Jesús es Dios por sobre todas las cosas ahora vamos a analizar si nosotros vemos la palabra Señor en Romanos capítulo 10 versículo 9 ¿verdad? que aquel que confiese a Jesús que es Señor que es Jehová bueno alguna persona pudiera decir bueno es que hay muchos señores y esta doctrina la tienen los testigos de Jehová ¿estás hablando de un Señor? pues también Pablo está diciendo que hay muchos señores en primer carta a los Corintios en el capítulo 8 versículo 5 Pablo se refiere a que hay muchos señores muchos dioses pero esto no significa que Jesús era el Señor entre muchos de ninguna manera la clase pasada la clase anterior que estudiamos esta palabra Señor es la palabra dos mil novecientos sesenta y dos en su diccionario griego y esta palabra curioso con acento en la u con k de kilo es una palabra en el antiguo testamento ¿verdad? en el griego que se usa para traducir el nombre personal de Dios que es Yahvé que es Jehová y lo más importante aquí en Romanos también Romanos capítulo 10 versículo 13 que Pablo pone a Jesús precisamente donde está Yahvé y de donde toma esta sección o esta parte Pablo de Joel capítulo 2 versículo 32 vamos a Joel capítulo 32 capítulo 2 verso 32 entonces esto es maravilloso entonces no nos estamos sacando de la manga permítame el término este coloquio pues general ¿verdad? en donde se puede decir no es para taparle no es que verdaderamente Jesús es Señor y en este versículo nos enseña la palabra de Dios que Jesús es Jehová que Jesús es Dios Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 10 Juan capítulo 1 verso 1 el verbo se hizo carne Lucas capítulo 1 2 y 3 lo que nosotros vimos lo que nosotros conocimos palpamos y vimos Jesús es Dios esto es maravilloso vamos entonces pues a Joel capítulo 2 versículo 32 eso está en el Antiguo Testamento Pablo está tomando Joel y esto es precioso porque no está de alguna manera él quitando poniendo sino que el Espíritu Santo le confirma tal como estudiamos donde Pablo no está quitando la palabra ley que en clases pasadas la vimos y poniendo a Cristo sino que la ley apunta a Cristo lo mismo en este versículo que Pablo toma a Joel capítulo 2 verso 32 poniendo el Espíritu Santo confirmando es la palabra adecuada confirmando que Jesús es Jehová leamos Joel capítulo 2 verso 32 dice la palabra de Dios y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo como leemos en Romanos y todo aquel que invocare el nombre de Jesús que interesante será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Yahvé Jehová el Todopoderoso y entre el remanente el cual él habrá llamado hermanos santos Dios esto es maravilloso porque estamos viendo verdaderamente con ojos espirituales a Jesús que es Dios al mismo Dios hecho carne y el hecho asombroso es que ser cristiano significa confesar que Jesús es Dios que Jesús es el Curios es el Señor es el Señor del Sábado que está por encima del Sábado Jesús el Padre Celestial el Espíritu Santo estaban en el momento de la creación Colosenses capítulo 1 versículo 1 hasta el versículo 15 Génesis capítulo 1 2 y 3 esto es precioso Jesús no es un Dios Jesús es Dios Jesús es el Señor no es un Señor es el Señor y esto es lo que debe de creer un cristiano en esta parte vamos a ver una pequeña conclusión vamos a regresarnos a romanos por favor y en romanos Pablo lleva el corazón y la boca romanos capítulo 10 romanos capítulo 10 Pablo lleva el corazón y la boca a través de los versículos póngale cuidado versículos 11 versículo 12 versículo 13 es decir habla de lo que hace el corazón en el versículo 11 y lo que hace la boca en los versículos 12 y 13 yéndonos más despacio el corazón cree versículo 11 12 y 13 versículo 12 y 13 lo que la boca habla que cree el corazón vamos a leer el versículo 11 para tener más más este claro este asunto y como vemos pues palabras interesantes en las que se nos coloca se nos concede a nosotros como gentiles que no somos judíos de nacionalidad la salvación y como dice Efesios que de dos pueblos hizo uno solo fíjese usted en los versículos menciono nada más versículos 12 y 13 la boca dice que el mismo señor es señor de todos y es rico para todos los que le invocan leamos romanos capítulo 10 versículo 11 y prestemos atención a cada una de las frases dice la palabra de dios versículo 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado vamos a trazar si son tan amables en tres partes este versículo pues la escritura dice primer parte la palabra todo segunda parte y la frase no será avergonzado la tercera parte en este versículo bien la primera parte vamos que vamos a analizar que se refiere pues la escritura dice a qué se refiere Pablo está diciendo que esta frase nos dice que la seguridad de la salvación se apoya en la escritura en otras palabras si recordamos lo que dice romanos capítulo 9 romanos capítulo 10 versículo 9 versículo 10 Pablo está diciendo citando Joel la salvación que yo les estoy diciendo que está fundamentada que es dada por Jehová está dada por Jehová Jesús lo dice Joel es como estoy parafraseando pues entonces esta frase pues la escritura dice Joel dice Oseas dice Deuteronomio dice Isaías dice todos estos libros que estoy mencionando que ya estudiamos en clases anteriores que hablan del Mesías prometido la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado Pablo ha estado haciendo énfasis en que la justicia de Dios es la que da justicia al creyente la justicia de Dios es imputada expuesta al creyente por tanto Cristo mismo y la fe depositada en él es el fundamento de nuestra salvación y por tal motivo no es por obras Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 no es por obras para que nadie se glorie esta verdad la sienta en la escritura citando nuevamente si es tan amable Isaías capítulo 28 versículo 16 entonces en lo que busca Isaías capítulo 28 verso 16 Pablo está diciendo hablando de la salvación que es para los judíos que es para los gentiles que no hay excepción verdad de personas y Pablo está diciendo la salvación es para judíos para gentiles para los elegidos donde dice la escritura dice que todo aquel que invocara el nombre de Jehová Jehová Jesús Jesús Jehová ese será salvo acabamos de leer este Joel ahora leemos Isaías capítulo 28 versículo 16 dice la Biblia por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra si te acuerdas eso también lo menciona el apóstol Pedro en sus cartas seguimos piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere el que creyere no se apresure esto es maravilloso vamos a regresarnos a Romanos capítulo 10 versículo 11 y continuamos ya teniendo más claro la frase pues la escritura dice ahora vamos con la palabra todo esta palabra todo es la palabra 3395 ¿verdad? es la 3956 le corrijo es la palabra paz con acento en la A y se traduce del griego al lenguaje actual como todo cualquiera cada uno el todo y se utiliza también para las traducciones en la palabra siglo clase cosa o manera entonces Pablo está diciendo dicho de otra manera ¿verdad? la salvación se menciona en la escritura a todo a todo aquel de manera general pero ¿verdad? elegido a todo aquel que creyere y Pablo esta palabra todo se refiere a nosotros a los gentiles y estamos incluidos en el verdadero Israel no solo por la venida que es por creer y confesar más que por las obras de la ley estamos incluidos amadísimos hermanos porque la invitación es generosa para todos y en el momento que el Espíritu Santo está diciendo para todo aquel que confiese que Jehová es Jesús que Jesús es Jehová será salvo creyéndolo con todo el corazón con todo su ser con todas sus entrañas expresando el deseo y el sentir de necesito un salvador de modo amado amigo que nos estás viendo a través de este medio en su televisión en su dispositivo no son las religiones no son las peregrinaciones no son tampoco los ritos ceremoniales es aquel que cree que Jesús murió resucitó está sentado a la diestra del Padre que necesita un salvador que aquel que es el que es Jesús que es el mismo que es Jehová ese mismo es el dador de vida eterna de modo que la Biblia dice no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo que maravilloso esta nota la palabra todo con ese también se puede agregar todos aparece en los versículos ya le decía Romanos 10 versículos 11 12 y 13 y sabemos que en este énfasis del propio Pablo porque agrega la palabra todos a la cita de Isaías capítulo 28 verso 16 que ya leímos él toma Joel ¿se acuerda? él toma Isaías ¿se acuerda? y en el versículo 11 que toma Isaías que toma Joel agrega la palabra para todos ¿verdad? pero no la agregó en Romanos capítulo 9 verso 33 y agrega todos porque la salvación es para todo aquel que crea y la frase que se menciona en Romanos capítulo 10 en el versículo 9 10 11 ¿verdad? donde dice no será avergonzado con mucho gusto la parte final del versículo 11 dice no será avergonzado esta palabra avergonzar es la palabra 2617 de su diccionario griego de las raíces griegas y se traduce tal como se escribe avergonzar desgraciar por implicación o hacer aborchornar afrentar avergonzar deshonroso en griego pero fíjese usted la palabra avergonzar es tomada del hebreo en la versión de los 70 que significa huir por miedo entonces estamos hablando de algo mucho más 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 precioso que aquel que cree en Jesús que es Jehová que aquel que cree que Jesús es es Yahvé que murió resucitó que él se puso en nuestro lugar que él lo cree con todo su corazón lo confiesa con su boca se evidencia a través de su manera de vivir dice la Biblia no puede huir no será avergonzado tendrá seguridad tendrá esperanza tendrá aún más vida eterna entonces ninguno que crea tendrá ya temor porque toda la condenación ha dejado de alcanzarse Romanos capítulo 8 versículo 1 ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús aquel que ha creído que Jesús es el Señor aquel que ha creído que Jesús es Jehová aquel que ha depositado su esperanza su confianza en que Jesús murió y resucitó que está a la diestra del Padre que cree que Jesús es su salvador personal no hay ninguna cuestión de que pues venga Satanás cierto y le diga pierde la salvación de ninguna manera puesto que no hay condenación para aquel que ha nacido de nuevo al contrario ni lo alto ni lo profundo ni lo porvenir ni cosa creada nos separa del amor de Dios antes en todas estas cosas dice la Biblia somos más que vencedores seguridad de la salvación y la confianza plena del cristiano tal como se menciona en primer carta de Juan capítulo 2 versículo 28 solamente lo menciono y eso es una absoluta seguridad en el creyente Juan capítulo 3 versículo 18 de modo amados hermanos recordamos lo que escribiera Juan el evangelista que el padre le da las ovejas y Jesús tiene la encomienda de que ninguna se pierda solo una fue Judas de modo amado hermano perseveren la santidad perseveren la búsqueda de Dios perseverense en la santificación progresiva perseveren habrá momentos duros difíciles que no significan que haya perdido la salvación por supuesto si es que no ha caído en pecado dice alguno cayó en pecado perdió la salvación de ninguna manera la salvación no se pierde para aquel que es genuinamente salvo es evidente que la seguridad de la salvación no comprende solo el momento presente o el futuro inmediato sino que su proyección es una situación escatalógica definitiva con proyección eterna el salvo no debe de temer ya su encuentro con Jesús en su venida porque ya no es juez ya Dios no nos va a juzgar ya el mazo fue puesto verdad ya fue sentenciado Jesucristo por nosotros ya no vamos a estar frente a un trono del cual vamos a ser acusados no porque ya ya fuimos nosotros enjuiciados verdad en la persona del Señor Jesucristo entonces amados hermanos en la fe nuestro salvador recoge a los suyos para que estén para siempre en él con él eternamente ese es el énfasis que el apóstol Juan marca voy a leerlo en Juan primer carta de Juan capítulo 2 versículo 28 y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de ser avergonzados amados el amor divino se traslada a la experiencia de la vida del creyente tal como se escribe en romanos capítulo 5 versículo 5 que el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros y es muestra del nuevo nacimiento de manera que la vida en el amor genera confianza de haber sido regenerado y por tanto para que tengamos confianza en el día que estaremos frente a él de modo hermano que maravilloso esa es la certeza absoluta para quien ha creído en el Señor Jesucristo y en sus propias palabras Juan capítulo 3 versículo 18 dice de la siguiente manera el que en él cree no es condenado que maravilloso pero el que no cree ya fue condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios que maravilloso todo aquel que confiese que Jesús es Jehová es salvo vayamos a Romanos capítulo 10 versículo 12 y leamos lo que dice la escritura porque no hay diferencia entre judío y griego pues el Señor mismo que es Curios Señor Jehová Dios de todos es rico para todos los que le invocan fíjense ustedes Dios no hace diferencias en la salvación porque no hay diferencia entre judío ni griego ni entre colombiano ni entre venezolano ni entre mexicano ni entre chileno la salvación está aquí tal como se menciona como lo menciona Pablo cerca de ti está en tu boca y en tu corazón aquí está la escritura no es necesario que hagas obras para subir al cielo ni que hagas obras para que baje el Señor Jesucristo aquí está claramente en la escritura y la escritura dice que Jesús es el camino a la vida eterna porque todos son iguales también en cuanto a pecado esto no contradice las distinciones y bendiciones que Dios da a su pueblo a efecto de salvación solo hay un camino para el hombre cualquiera que sea el grupo étnico al que pertenezca que regalo que maravilloso que misericordia de Dios dice la Biblia en romanos pues el mismo que es Señor de todos no solo referido al único Dios de todos sino particularmente solo hay un salvador y ese mismo para todos y la frase en romanos que se refiere es rico para con todos los que le invocan se refiere a que Jesús el Padre Celestial es misericordioso es rico en misericordia es rico en paciencia es rico en la unanimidad en riqueza de Cristo esa riqueza de Cristo es otorgada por gracia a quien cree habiéndose el hecho pobre para que nosotros fuéramos ricos en que sentido en el sentido espiritual de modo amigo que me está escuchando las religiones no le van a salvar los ritos ceremoniales no le van a salvar Pablo menciona en filipenses claramente que él era judío de judíos celoso a más no poder permítame el término además de eso perseguía a los cristianos confiaba en la carne se refiere a las obras impuestas en la justicia propia pero cuando conoce a Cristo todo eso lo da por excremento lo da por basura porque ha conocido a Jesucristo y claramente es visible este llamado para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo para todo aquel que está viendo su miseria espiritual su pobreza su bancarrota espiritual que las religiones los ritos ceremoniales el bautismo infantil la circuncisión externa física no salva es Jesucristo el único medio de salvación el punto de Pablo aquí es que si en cierto sentido es sorprendente que los gentiles estén siendo incluidos en el verdadero Israel si es sorprendente esta invitación de Dios a confiar en Cristo el Mesías judío como Dios y ser parte de su familia de alianza se da indiscriminadamente a todas las razas todas las religiones a todas las regiones a todas las culturas es sorprendente de darnos cuenta del significado más amplio del Antiguo Testamento tal como leímos en Isaías capítulo 28 versículo 16 Joel ya las leímos Joel capítulo 2 versículo 32 Oseas capítulo 1 versículo 10 Oseas capítulo 2 versículo 23 y Romanos capítulo 9 versículo 25 y 26 todas ellas las del Antiguo Testamento tomadas por el apóstol Pablo que hacen completamente referencia a Jesús como Jehová y como el Salvador y que éstas señalan un corazón de Dios expansivo inclusivo de gran corazón libre generoso cautivador así como Cristo es el objetivo de la ley para justicia de todo aquel que cree el objetivo de todo el Antiguo Testamento era ofrecer este camino de salvación a todos por eso usted y yo somos salvos deudores del mundo verdad entero y somos salvos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz a su muerte a su muerte y gracias a su resurrección tenemos la vida eterna que nos la concede el Espíritu Santo vayamos a Romanos capítulo 10 versículo 13 la Biblia dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ay maravilloso otra vez la palabra todo se acuerda todo es todo no hay fronteras esa palabra invocar es la palabra 1941 y esta palabra se traduce del griego al lenguaje actual español como ayuda invocar pero en adoración llamar pero en adoración y la palabra invocar expresa un clamor para salvación ¿me entiende? es cada vez más claro comprende esa aceptación del Salvador y la justicia de Dios es el reconocimiento del fracaso personal y el ejercicio de la fe que confía en el Salvador y en su misericordia el condicional de la primera parte de la oración pudiera generar también la duda sobre la aceptación de todos los que invocan a Jesús como salvación dicho a modo de pregunta ¿será salvo todo aquel que invocare? dicho a modo de pregunta ¿será salvo todo aquel que invocare? la respuesta la da Jesús en Juan capítulo 6 versículo 37 leamos todo aquel que el Padre me da es el Padre el que elige el Hijo el que redime y el Espíritu que da el nuevo nacimiento todo aquel que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera es el Padre celestial dado por el Espíritu Santo que pone en el corazón del oyente escuchar la palabra de Dios la Biblia las Escrituras es el que le enseña y le muestra de manera espiritual con ojos espirituales su separación eterna la paga del pecado es la muerte más el regalo de Dios es la vida eterna es el Espíritu Santo quien le enseña a través de las Escrituras al oyente al televidente al que está viendo a través de este medio el que está viendo a través de esa aplicación y que no tiene a Cristo en su corazón que le hace ver que su crisis espiritual que está viendo que su bancarrota espiritual he hecho obras he hecho peregrinaciones me he bautizado he estado durante años en la iglesia fulana de tan en la presbiteriana en la católica en esta en aquella en la otra pero nunca he tenido a Jesús como mi salvador personal y clamar invocar a Jesús invocar a Jesús como Jehová invocar a Jesús como el Redentor es creer con todo el corazón que Él me salva llamo a Jehová entonces aquel que es borracho adúltero afeminado maldiciente estafador que el Espíritu Santo le está mostrando que hay perdón en la sangre de Jesús que el Espíritu Santo le está mostrando tal como Pablo escribió que ni los borrachos ni los adúlteros ni los afeminados ni los maldicientes ni los que se echan con varones heredan el reino de los cielos es el Espíritu Santo hablándole a usted amigo que trata de tapar sus pecados con una religión que trata de tapar sus pecados con obras externas no mi amigo es solamente Jesucristo el regalo de salvación es solamente Jesucristo el camino a la vida eterna es solamente el Jesucristo el Señor Jesucristo el que ha sido colgado en el madero el que ha derramado su sangre el que ha lavado nuestros pecados es Él el único que le da vida eterna vida en abundancia ¿por qué? porque Él es el único el que podemos ser salvos nadie que invocare será desestimado por el Salvador no importa su condición personal todo aquel que clame a Jesús será salvo de modo que si usted ha sido un asesino un perverso sexual un adúltero un maldiciente un estafador la Biblia dice que si reconoce que necesita a Jesús y lo invoca con todo el corazón es salvo hay perdón en la sangre de Jesús Dios no hace acepción de personas y uno de los mandamientos es dicho por el Señor Jesucristo acudir al Salvador dijo el Señor Jesucristo venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados yo os haré descansar ¿cansado de qué? alguno se preguntará cansado de las religiones cansado de los ritos ceremoniales cansado de las estrategias humanas para ser salvo ¿cómo pues? nací y me bautizaron hice la primera comunión la unción de los enfermos otros tantos las misas gregorianas para que las benditas ánimas del purgatorio me sacaran del purgatorio nada de eso está en la Biblia nada de eso da salvación nada de eso lo justifica nada de eso le da tampoco una expiación un perdón del pago de sus pecados solamente el sacrificio de Cristo en la cruz sólo así se entiende la salvación sin limitación de personas sin condición humana porque en Efesios capítulo 2 versículo 18 dice la palabra de Dios porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espiritual padre y por esta razón no hay judío no hay griego no hay circuncisión no hay incircuncisión no hay bárbaro no hay esita no hay siervo no hay libre sino Cristo es el todo y por todos es Jesucristo el camino la verdad y la vida finalmente después del enfoque de Pablo en todo su enfoque en nuestra fe nuestra confesión y nuestro llamado está la meta de todo a saber las riquezas de Dios Dios nos cautiva con todo lo que él es para nosotros en Jesús que recibiremos cuando creamos en Jesús con todo nuestro corazón y confesamos a Cristo con nuestra boca cada uno de estos versículos romanos capítulo 10 versículo 9 10 11 12 y 13 dan la respuesta a esta pregunta la salvación la vida eterna la riqueza de Dios no incluye la vergüenza cuando el corazón de un oyente se despierta por el Espíritu Santo para abrazar a Cristo como su justicia inmediatamente usted es colocado en el reino de luz pasado del reino de las tinieblas al reino de luz y la justicia lo acredita las riquezas de Dios son las riquezas del verlo conocerlo admirarlo disfrutarlo para siempre él mismo es la suma de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y Pablo cuenta todo como pérdida cuando ve las obras humanas las obras externas la religión los ritos ceremoniales oh sorpresa lo que he hecho en la religión no me sirve para salvación más sin embargo ahora tengo a Cristo porque lo veía como una cuenta bancaria haciendo obras para abonar 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 y abonar y abonar y abonar y abonar y abonar y seguir abonando y dándose cuenta que era un barril sin fondo la religión y se da cuenta que ahora tengo a Cristo el cual es mi salvador todas las riquezas de perdón y justificación y libertad de culpa condenación y vergüenza y toda la comunión satisfactoria se extiende libremente a todo el que crea sea cual sea su origen oh de verdad que su corazón escuche el clamor de Jehová diciéndole quiero darte la vida eterna y la pregunta es las palabras más tristes que pueda decir una persona es no quiero recibir la salvación pero las palabras sublimes las palabras llenas del poder del Espíritu Santo de convicción de pecado es necesito a Jesús como mi salvador quiere recibir a Jesús como su Señor y como su Dios junto conmigo si es tan amable haga esta oración Señor y Dios hoy en este día reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna hoy creo con todo mi corazón que soy un miserable que estoy perdido que necesito a Jesús creo con todo mi corazón que Jesús es Yahvé que Jesús es Jehová que Jesús es el Señor que Jesús recibió el castigo que yo merecía y hoy llamo llamo con todo mi corazón a ti Señor para que me concedas el don del arrepentimiento el don de la salvación el don de la fe para salvación y creo que Jesús murió que Él resucitó dándome vida eterna y hoy creo que nazco de nuevo y hoy creo que soy inscrito en el libro de la vida que ahora soy hijo de Dios hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús amén gracias a Dios si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios con todo nuestro corazón de verdad le felicitamos háganos saber su nombre a través de las redes sociales con mucho gusto estaremos orando por usted así como si tiene alguna pregunta en relación a este estudio a la luz de la palabra de Dios le contestamos le invitamos a que continúe estudiando este libro precioso de la carta a los romanos así como estudie un estudio presencial un discipulado que ya algunas iglesias se han abierto pero no deje no deje de estudiar la palabra de Dios y sobre todo de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas a nombre del doctor Armando Alduzin de todo el cuerpo